También podemos decir confirmado, el encierro va a seguir hasta el 31 de agosto Esa también es parte de la verdad Hoy me acordaba del Tártaro, ¿no? Es el lugar de la mitología griega y romana Prolongar esta medida que inicia a las 0 horas del día de mañana Hasta las 24 horas del día 31 de mayo He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa Hasta que termine Semana Santa Vamos a extender la cuarentena hasta el día 26 de abril inclusive 26 de abril inclusive La cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo Hasta el 24 de mayo Vamos a prorrogar Hasta el 7 de junio Inclusive Vamos a ampliar esto 21 días, o sea que Vamos a volver a vernos el 28 de junio El 28 de junio Vamos a pedirles a todos Que vuelvan a gelarse en sus casas Desde el 1 de julio hasta el 17 de julio Desde el 1 de julio hasta el 17 de julio Eso va a funcionar así en toda el área metropolitana de Buenos Aires Entre el 18 de julio y el 2 de agosto El 18 de julio y el 2 de agosto Vamos a ir tratando de volver a la vida habitual Habitual Hasta el 16 de agosto Hasta el 16 de agosto Vamos a mantener las cosas como están hoy Vamos a mantener las cosas como están hoy Bueno Adivinen lo que va a pasar dentro de una hora En la reunión de Larreta y Kichilov En la sede de Uspallata del gobierno porteño Lo mismo de siempre Un poquito más de esto, ¿no? Larreta a ver con la idea de abrir la cuarentena Y se va a topar con Axel Y le va a decir a Axel Pará, bajá un cambio ¿A quién te comiste? Que van a determinar que la cuarentena en el AMBA Seguirá prácticamente sin mayores cambios Hasta el 31 de agosto Así que tenemos para seguir agregando el compilado Quiere decir que cuando lleguemos a ese lunes Habremos cumplido 164 días de cuarentena obligatoria en el AMBA ¿Qué es lo único que pretende habilitar la ciudad? Me cuentan Los comercios en retiro En once y en constitución Así se completan todos Algunas profesiones liberales Arquitectos e ingenieros Algunos deportes individuales Tenis, golf, remo, tiro, pesca y pádel El teatro sin público que te adelantamos ayer Y el running sin la necesidad de presentar el documento Vuelve a quedar afuera La gastronomía al aire libre Con autoservicio y con vajillas descartables No va a funcionar de menos por ahora Por algún motivo que yo desconozco El jefe de gobierno porteño No se anima a diferenciarse De las decisiones que tome Kicillof Entonces es que mucha gente en Cambiemos Le está diciendo a Larreta Avanzá Empezá a avanzar ¿No? Cuatro argumentos Uno, la sociedad está exhausta La curva de contagios porteña es estable La gente necesita trabajar Y el nivel de depresión social es altísimo Bueno, aún así Hoy hablé con una fuente inmejorable Larreta prefiere No tensar la relación Ni con el presidente Ni con el gobernador ¿Es verdad que la curva de contagios en la ciudad está estable? Recontra sí Recontra sí El problema es la provincia Mira, provincia de Buenos Aires 12 de julio 1.600 casos 16 de julio 2.500 casos 24 de julio 3.800 casos 11 de agosto O sea, ayer 4.500 casos ¿Ves que no para de subir? Es una curva Claramente ascendente Te vas a la ciudad 12 de julio 700 casos 16 de julio 800 casos 24 de julio 1.100 casos Ayer 1.200 casos Está claro Hace un mes que la ciudad está igual Igual 800 900 1.000 1.100 Es prácticamente lo mismo Sin embargo En ese mismo lapso La provincia Cuadruplicó Los infectados De 1.000 a 4.000 Hay días que llegó a tener 5.000 Solamente La provincia de Buenos Aires De hecho Ahí Gaby Sieblad nos cuenta Que hay 5 municipios Del GBA Del coronavano Que ya están teniendo Más casos que la ciudad Dividiendo por población Por millón de habitantes A Villaneda San Martín Lanús San Isidro Y Quilmes Ya superan a Cava Hoy Ya superan a Cava En ese contexto Sale Rubinstein Ex ministro de salud Secretario Mejor dicho Y dice Ya no están enamorados De la cuarentena Sino Entrampados Sale Ginés Y dice Rubinstein No solo ha sido Un pésimo ministro Sino un peor ex ministro Y sale Alberto El presidente Y dice La sociedad se relajó Equivocadamente En el peor momento El botón rojo Siempre está a mano Y otra vez La culpa es de la sociedad Yo te imagino a vos Ahí esperando La culpa es del comerciante Que necesita trabajar La culpa es del deportista Que necesita entrenarse La culpa es del abuelo Que necesita ver a su nieto La culpa es tuya Porque sos un irresponsable Que te querés contagiar Solo para molestarlos a ellos Siempre esta idea De que la culpa es de la gente Y la solución Es el botón rojo Me llama mucho la atención Hasta que esté la vacuna Ojalá Dios quiera Que hoy Alberto diga Chicos ya está la vacuna Se terminó Ahora Mientras tanto Es el botón rojo Botón rojo Es fase 1 Es cuarentena total Es marzo Una receta Que acaba de fracasar Yo te recuerdo Le recuerdo al presidente Que lo sabe perfectamente Que entre el 3 Y el 17 de julio Ya hubo fase 1 En ambas Y la sociedad No es que no quiso No pudo respetarla Por la fatiga acumulada No es que no quiso respetarla No pudo respetarla Esto es muy importante No se trata de querer Se trata de poder Cuando pasa tanto tiempo Tanto tiempo Ya no se trata de deseos Sino de necesidad Y la única respuesta es Para ser libres hay que vivir Que es la respuesta De manual Que tienen todos los días Y lo que no se pregunta El presidente Es que tipo de vida Estamos viviendo Ayer Facundo Manes Nos lo decía en la tele 6 de cada 10 argentinos Tienen síntomas de depresión Es vida esto Esto quintuplica Los valores pre-pandemia Y los jóvenes 8 de cada 10 jóvenes Argentinos Tienen síntomas de depresión Están tristes Tirados Agotados Angustiados Rotos Entonces cito lo que nos decía Ayer Facundo Si tenemos un pueblo Quemado Si tenemos una sociedad Exhausta Si tenemos un pueblo Deprimido Desmotivado Y ansioso Y ahora se ve con lo de la vacuna Muy ansioso Por más que arreglemos la deuda Estamos frente a un problema No solo humanitario Sino social Y económico Entonces no se trata solamente de vivir Sino de pensar Que vida estamos viviendo ¿Vos te pusiste a pensar Que vida estamos viviendo en Argentina? Yo creo que la vida en Argentina Se ha vuelto un espanto La calidad de vida en nuestro país Es horrible Tenemos inflación Tenemos pobreza Tenemos 160 impuestos Tenemos inseguridad Tenemos los políticos mediocres Que yo creo que no nos merecemos Pero los tenemos Tenemos sindicalistas millonarios Pero esos problemas Que ya venían de antes Estructurales Ponele Se suman Todo lo que vino con la pandemia Comercios fundidos Abuelos encerrados Restaurantes apagados No poder ver afectos Libertades aplastadas Mirá lo que está pasando con los comercios 60% de los comercios Tiene deudas en Argentina 57% se atrasó con el pago de impuestos 39% se atrasó con los servicios Luz, gas, agua 29% se endeudó para pagar los sueldos 23% va a echar personal o bajar sueldos Y 4% va a cerrar definitivamente Esto es Cámara Argentina de Comercio La única respuesta que tenemos para esa gente es Para ser libres hay que vivir Mientras tanto, bueno, la vida en Argentina Yo creo que se ha transformado En este mito de Sísifo que recién te contaba ¿No? Cada dos semanas las familias se reúnen frente a la radio Frente al televisor Para escuchar a tres personas Que le dicen que van a seguir encerrados Y que si no lo hacen son Mala gente, irresponsables Egoístas Y mezquinos Y lo que no terminan de entender Es que no pueden seguir aplicando todo el tiempo la misma receta Porque está fracasando esa receta Si no, los números bajarían La misma receta no está funcionando Hay un dato político que ayuda a entender esto Muy simple Es la primera vez que el presidente Tiene más imagen negativa que positiva Desde que ganó las elecciones Primera vez En marzo tenía 70 a 30 de positiva En abril 67 a 31 El resto no sabe, no contesta En mayo era 57 a 42 En junio era 53 a 45 En julio era 50 a 48 Y ahí hay un 2 que no contesta Y en agosto se invirtió Por primera vez Es 52 negativa 47 positiva Por primera vez La imagen negativa le gana la positiva ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué te pensás que hay un cambio de tendencia De la sociedad argentina? Que lo sigue bancando el presidente Pero no tanto Porque hace 5 meses que nos repiten lo mismo Sin buscar alternativas Y la situación se complica Se sigue complicando Los números siguen subiendo Digo, coronavirus por un lado Economía por el otro Mientras tanto Argentina Solo pudo testear Más que Bolivia Ecuador Guyana y Surinam En la región Estamos haciendo 19.000 testeos Por millón de habitantes Solo hemos testeado Escucha esto por favor 840.000 personas De los 45 millones que somos Solo hemos testeado 840.000 personas Menos de un millón Todos los demás países De la región Brasil Chile Colombia Uruguay Paraguay Perú Están arriba nuestro En cantidad de testeos Sin embargo Tengo listo el botón rojo La única respuesta es Tengo listo el botón rojo La sensación que estamos teniendo Es que estamos Encerrados Pero encerrados mal Encerrados en un laberinto Sin tener mucha idea Y sin tener tampoco Muchas ganas De salir Encerrados en un laberinto Federal Y sin tener